¡Exo Morales! ¡Exo Morales! ¡Con Exo Morales! ¡Que ya! ¡Muévense! 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 ¡Aquí está el artista del año! ¡Él es! ¡Él es! ¡Exo Morales! ¡Exo Morales! ¡Exo Morales! Y vuelvo otra vez cantando el amor Y con el sentimiento de siempre ¡Como dice! No me dejas hablar con nadie Tú siempre muy celosa ¡Celosa! Las chicas son mis amigas ¡Eso! Amigas y nada más ¡Como cantamos fuerte, fuerte! ¡Celosas, celosa! ¡Celosa! ¡Celosa eres! ¡Ay, qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos! ¡Más arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, qué rico! ¡Para todas las celosas! ¡Celosa por aquí! ¡Celosa por allá! Porque eres celosa de amor ¡Vámonos a cantarnos! ¡Como dice todos! ¡Celosa, celosa, celosa eres! ¡Dile, dile! ¡Celosa, celosa, celosa eres! ¡Seguimos bailando! ¡Chas! ¡Chas! ¡Estos morales, estos morales! ¡Estos morales, estos morales! ¡Porque se ganó el Cariote! ¡Chile, Policia, Argentina, Brasil y todo el Perú! ¡Y dónde dan las cervezas arriba! ¡Cervatas arriba! ¡Qué, qué, cervezas arriba! ¡Qué, qué, cervezas arriba! ¡Qué, qué, eso! ¡Y siempre de la mano con estudios morales! ¡Juliaca, Perú, Perú! Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma, estás tú ¡Estás tú, mi amor! Si supieras cuánto quiero abrazarte ¡Quiero abrazarte! Y tenerte, abrazarte, mi amor ¡Ay, qué rico! Te amo, mi amor, te amo ¡Te amo! Te amo con todo mi corazón ¡Con todo mi corazón! Yo no sé qué haría Sin tu amor Así, mi amor Yo me moriría Por tu amor ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos! ¡Más arriba! ¡Un, dos! ¡Arriba! ¡Y ahora la vuelta y te lo quieres! ¡Mueltita, mueltita! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Mueltita, mueltita! ¡Eso! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Qué! Yo te amo con todo mi corazón ¡Con todo mi corazón! Yo no sé qué haría Sin tu amor ¡Mueltita, mueltita! Yo me moriría Por tu amor ¡Bailando, mozano! ¡Gue! ¡Mueltita, mueltita! ¡Mueltita, mueltita! ¡Mueltita, mueltita! ¡Ese pasito de esos decimos! ¡Pasito de esos morales! ¡Pasito de esos morales! ¡Pasito de esos morales! ¡Qué rico, qué rico! ¡Mueltita, mueltita! Así, 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 mi amor Baila, baila Para todas las chicas a ver Y vamos a hacer el pasito ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Y cantamos todo! Corazón Deja de sufrir Corazón Corazón Deja de llorar Corazón Desde estás Y te siento desfallecer En dolor Poco a poco De matar Si muy triste estoy Me pongo a beber Si borracho estoy Me pongo a llorar Si sufriendo estoy De bien no quiero estar Si durmando estoy No sé qué va a pasar Cerro está sobre arriba ¿Qué? ¿Qué? Cerro está sobre arriba ¿Qué? ¿Qué? Cerro está sobre arriba ¿Qué? 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 Importaciones Coaquira En toda Bolivia Grupo Lía Si muy triste estoy, me pongo a beber Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufrirme estoy, bebiendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar Soy Edson Morales, para ti mi amor, para ti Arriba mi casa, la que te va a estar alegre, ¿cómo está? La que te va a estar alegre, ¿cómo está? La que te va a estar alegre, aquí está eso Y siempre, con Estudios Morales ¡Menú! ¡Eso sí! ¡Avámonos tres!